¡Ay, güey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Rumbero. Se acabó. No voy a escucharte. Ya me agotan las mismas mentiras que a diario repites. Me empureces, me enloqueces. Es mejor evitar que después lamentar lo que pueda pasar. Se acabó. Me tienes cansado. Se acabó. Que estoy destrozado. Si me ves cualquier día por esos lugares donde yo frecuento. Ni me mires, ni me hables, ni comentes con nadie de mí. Pues te puede pesar que vuelen hasta la vida jamás. Yo quise así. Te di todo lo bueno, lo malo, lo escondí. Y tú, tú me mentiste. A mí, solo me diste. Engaño, mentira, maldad, falsedad. Se acabó. Te juro que es cierto. Se acabó. Lo nuestro está muerto. Si hace un poco de fe en nuestro amor, todavía quedaba. Ya no existe. Ya no es nada. No merece la pena. Por Dios, te lo juro. Que ya se acabó. Se acabó. Todo está terminado. Ya me tienes cansado. Ya todo se acabó. Ya está bueno. Ya está bueno de mentiras, de tanto engaño y de maldad. Ya me cansé de tus caricias, porque están llenas de falsedad. Se acabó. Todo está terminado. Ya me tienes cansado. Ya todo se acabó. Recomendale a tus cosas. Contigo no quiero nada. 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 Se acabó. Todo está terminado. Ya me tienes cansado. Ya todo se acabó. Se acabó. Contigo no quiero nada. Contigo no quiero nada. Te pegué. Contigo no quiero nada. Covenant�!! Ya todo se acabó Ya todo se acabó